Gran jornada de 21 días de ayuno y oración abriendo los cielos. Día 16. Pronta obediencia. Cita bíblica. Marcos capítulo 16, versículo 20. Y los discípulos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Una cosa es escuchar los mandatos del Maestro, pero otra cosa es obedecerlos con prontitud. Sintiéndose impulsados por la orden de Dios, los discípulos salieron a extender las buenas nuevas. El Señor de la Mies obró por medio de ellos, realizando señales, maravillas y milagros, para confirmar que Él los había enviado. Hace algunos años, algunos jóvenes fueron enviados para hacer evangelismo personal a un pueblito en Nigeria, la nación más poblada en África. Donde fueron sobrecogedoramente asombrados de ver a Jesucristo salvar, santificar y sanar a muchos habitantes en el pueblo. La mayoría de la gente que creyó, respondió de una manera alentadora, y la necesidad de un edificio para acomodar a todos los convertidos, fue construido inmediatamente. Una pequeña obra se había tornado grande y se enviaron misioneros a otros lugares desde Nigeria. Es en nuestra completa y total obediencia a los mandatos del Señor que podemos ser testigos y disfrutar el cumplimiento de sus promesas. Reflexionemos. Pidámosle al Señor que nos dé la sensibilidad y la sumisión a las impresiones que recibamos del Espíritu Santo. Oremos para que nos dé guía suprema y nos dirija para que como Él lo hizo con Pablo y Bernabé, nosotros también lo podamos hacer. Pidámosle que nuestro corazón reciba la verdadera carga por las almas no convertidas en el mundo. Que podamos continuamente traerlos ante el Señor. Que Dios ponga esa pronta sensibilidad y esa sumisión necesaria a todo direccionamiento del Espíritu Santo. Oremos juntos. Amado Señor Jesucristo, Tú eres el Señor de la Mies. Permítenos que al ser enviados por Ti a predicar Tu Palabra, Tú te encargues de confirmarla con señales, maravillas y milagros, de tal manera que las personas puedan responder de manera alentadora y puedan ellos comprometerse a seguir con la causa con la cual ellos han sido impactados. Te pedimos que nos des la sensibilidad y la sumisión necesaria a toda impresión que recibamos del Espíritu Santo para hacer Tu obra. Danos esa guía suprema, esa dirección del Espíritu Santo, porque necesitamos ser obedientes, prontamente obedientes. Y te pedimos también que nos ayudes a desarrollar esa carga por las almas no convertidas. Hay mucha necesidad en el mundo, hay muchas almas por alcanzar para Tu reino. Permítenos continuamente disponernos a predicar Tu Palabra y traerlos delante de Ti. Danos Señor, esa sumisión pronta y rápida para poder aceptar las impresiones del Espíritu Santo en cuanto a la tarea asignada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.